Chica Ya estamos de vuelta con más de Chic LD Pero a mí es un placer tener en mi estudio A Mario Banucci, astrólogo de un nuevo día por Telemundo Para hablar de todo lo que está haciendo actualmente Y además es primero de marzo, señores Vamos a estar diciéndole qué le depara a cada signo Bienvenido mi amor, como siempre a tu casa Gracias, mi corazón siempre de aquí Ya me siento en mi casa Ay tan bello Es una maravilla No, no, de verdad Estamos en primero de marzo es un mes importante, a mí me gusta mucho el mes de marzo porque comienza, la tierra es el cumpleaños de la tierra, la tierra empieza a dar vueltas alrededor del sol. Yo creo que ahorita se vienen bastantes cambios, ¿no? Se vienen bastantes cambios aunque este año es un año agradable, este año a mí me gusta mucho este año. Amén, amén. Este año va a estar muy agradable, además en los chinos dicen que el año del perro siempre es un año como que es conciliador el gallo siempre está peleando, buscando que el año pasado siempre está buscando pelear siempre está buscando hacer como cosas difíciles siempre está como confrontando te quiere picar se dan los mayores eventos que tienen que ver con terremotos ese tipo de cosas y este año pues todo lo contrario vamos a conciliar los amigos eso sí, el perro es justo y saca siempre la verdad entonces siempre decimos que en este tiempo comienza, ¿verdad? Pero el año en realidad comienza el próximo 21 de marzo y es una época donde comienza a dar la vuelta a este hermoso barco donde vamos que es la tierra y que bueno a dar la vuelta a 360 grados de nuevo Bueno, este año de verdad promete muchísimo sin embargo yo he visto, no sé Mario que el año está pasando muy rápido los meses están pasando así Pero eso se debe a una aceleración que hay la aceleración es normal tenemos que llegar a un caos ¿verdad? Tenemos que llegar a un caos muy fuerte para que pueda haber un cambio total en el planeta ¿Cómo creas un caos? Pues acelerando a las personas Ah, ok Cuando tú estás acelerado no piensas No, definitivamente no Por eso de repente en muchas tendencias espirituales es a que tú hagas resistencia y también a que tú hagas a que respires Ok A tomar esos respiritos antes de reaccionar tú tienes que tomar un respiro de 10 segundos y decir ¡Ay! Ya, ya va déjame pensar déjame Antes de hablar Antes de hablar Pero eso es para todo Para todo Entonces en este momento estamos viviendo esa aceleración ¿no? Antes se notaba para que haya un cambio tiene que llegar esa aceleración a un grado 13 Ya estamos mucha gente empezó a ver 11, 11, 11, 11 Sí Entonces si viste que los teléfonos No, yo acá a rato veo 11, 11 Ajá Pero ya hay mucha gente que está viendo 12, 12 O 13 Y mucha gente está viendo 13, 13 Porque cuando lleguemos a ese punto 13 vamos a entrar a una frecuencia de cambio de conciencia ¡Wow! Pero para que haya un cambio de conciencia es como todo en la vida tenemos que ver para que la luz se pueda proyectar tiene que existir la oscuridad Total Entonces este aceleramiento lo que está llevando es a una oscuridad al mundo para poder hacer un cambio Eso es lo que viene a ser la era de acuario Ok Y la era de acuario es el amor de todos Todos somos uno Amén, amén Qué belleza Este año de verdad que promete Tienes muchos servicios en tu página web Sin embargo ahorita tienes uno nuevo A los psíquicos Sí, los psíquicos Cuéntame de eso Bueno, viajé en enero estuve haciendo un viaje que fue a escoger estos psíquicos ¿verdad? Siete psíquicos que escojo durante toda la semana y estos siete psíquicos bueno, me dan la oportunidad de poder estar de poder escoger a muchos que hicieron completos este servicio y siete todas las semanas hay siete nuevos que yo escojo como que lo que mejor le ha ido con las personas Ok Y entonces bueno está súper económico el minuto y bueno y cada quien puede meterse a estos psíquicos y hacer preguntas de repente no quieres oír una hora como por ejemplo yo hago consultas de una hora Yo pienso que mejor es una hora para que sea completo pero de repente si quieres preguntar Algo específico Algo específico bueno te llamas y bueno te gastas cinco minutos y ya tienes tu respuesta entonces es muy rico de verdad con mucha gente muy sabia y le hemos dado aparte que lo que más me gusta es que le doy trabajo a muchas personas Sí ¿De qué parte del mundo son estos psíquicos? De todos lados del mundo hay de Venezuela de Nicaragua de Guatemala de México Pero ¿cómo es la mecánica? Cuéntame ¿cómo es la mecánica? Entras a la página web ¿verdad? www por favor y ahí www.mariovanucci.com Ahí buscas a mis siete psíquicos y entonces ahí al final de un ladito llámame conéctate con uno de mis siete psíquicos de la semana te lo ponchas metes una tarjeta de crédito y ahí te van a dar todos los datos ahorita hay minutos gratis así que aprovecha ¡Ay qué bueno! ¡Me encanta! ¿Y para una consulta contigo Mario? Ahí mismo también en la página en mi página también Además de tener estos productos este servicio que estás observando ahorita de los siete psíquicos también tienes otros productos que son jabones que son esencias la tienda unas pulseras súper divinas además que son buenas para la energía son hermosas Sí Habla un poquito de esto Además esa pulsera la Om Manipad Mejón que es el gran mantra ¿verdad? que es la pulsera mágica mantra y ahí están jabones son cosas la caja del tesoro que lo pueden poner las piedras sagradas del universo hay muchísimas cositas ahí las consultas todo la tienda vanucci.com todo eso cuando entran a mariovanucci.com ahí encuentran todos estos servicios y todas las cosas pues trabajo de muchos años que hemos conglomerado en ese tipo en estas dos páginas que son maravillosas ¿Todos estos jabones todas estas esencias las haces tú Mario? No pero las hago ¿Le haces un rezo? ¿Le haces? Sí eso se mantiene se energizan ¿verdad? Con oración y con meditación ¡Qué belleza! Pero los jabones sí son hechos artesanalmente son hechos orgánicos con leche de cabra orgánica la cabra me busco que la leche de cabra orgánica sea de una de una cabra que solo coma monte vamos a decirlo así en venezolano ¡Qué bueno! Entonces claro estamos buscando ayudar a calidad y al planeta pues que sea una cosa maravillosa Me fascina porque además que te da energía te está favoreciendo la piel te está favoreciendo al planeta te está favoreciendo a todos a todos me encanta bueno ahora sí vamos a entrar en el plano que tanto nos gusta vamos a hablar de los signos zodiacales de todo lo que le depara en este mes de marzo porque como dice Mario este es un buen mes este es un buen año este es un buen mes porque marzo comienza el año nuevo ¿verdad? con Aries por eso comienza el signo de Aries el primero Aries pendiente pero en estos días antes de tu cumpleaños antes del 21 de marzo está Saturno ¿verdad? que es la época de Saturno los 52 días antes del cumpleaños y es un tiempo donde tú tienes que estar con una situación media tener cuidado con las relaciones de pareja porque muchos Arianos podrían antes de su cumpleaños tener la situación de poder romper con sus parejas así que hay que buscar que los Aries estar tranquilos sobre todo antes del 21 de marzo después del 21 de marzo las cosas van a mejorar pero antes podrían romper abruptamente con sus parejas también como la situación es en casa 7 ¿verdad? ese rompimiento casa 7 también tiene que decir los contratos entonces romper un contrato con quien estoy trabajando desde hace tiempo romper con mi jefe no tiene que ser una relación pero hay una relación pero no tiene que ser una relación de pareja para mi productora que se va a casar ahorita no creas que vas a terminar con tu esposo que te casas ¿de Jari? sí you never know you never know no se casa ahorita chico no le digamos eso pero bueno que tenga cuidado bueno cuidado yo he visto gente que 3 días antes dice me voy chao bueno si no es para ti que sea lo que los quiera Tauro Tauro el mes de la abundancia para Tauro aprovechen es un signo Tauro me parece que es uno de los mejores signos del Zodíaco me parece que es un signo tan leal tan buen amigo además que te dan consejos buenísimos además aparte de eso está en casa 12 en casa 12 de ellos es un momento para sacar toda la porquería que tengan adentro perdonar a todo el que necesite el perdón que ellos deseen también muchos Tauros van a descubrir en este mes que enfermedad están padeciendo muchos y poner atención mucho a su salud y sobre todo a su salud emocional que ellos saben que la salud emocional es lo que les está fastidiando en este momento y que tienen que aprovechar que hacer cambios absolutos en su manera de comer en su manera de andar en lo sobre todo hay mucha gente que está está todo este hace poco este alguna persona que come sano que que por cierto es Tauro come sano este hace miles de ejercicios hace una cantidad de cosas para mantenerse bien no comen nada que no sea orgánico y todo eso lleva todo eso una maravilla pero no tiene un ejercicio mental de positivismo y tiene cáncer entonces lo que les quiero decir es que la dieta tiene que estar acompañada con una situación para el espíritu y eso es lo que le pasa a Tauro que es tan terrenal entonces que necesita como conectarse un poquito más con el espíritu y ver que es lo que está sucediendo dentro de estas personas es que mucha gente que alimenta nada más el estómago que alimenta el alma el templo nada más el templo ok perfecto cuida tu cuerpo templo pero también hay que cuidar el alma el alma que es muy pero muy importante entonces eso es lo que tiene que hacer Tauro durante este mes de marzo ver que es lo que necesita cambiar y lo necesita cambiar ya pero ven acá Mario cada cuánto tiempo estos horóscopos diariamente uno tiene que estar haciendo dos realizas del horóscopo diariamente el sol camina ok un grado ok y la luna camina un grado cada dos horas ok entonces lo que te quiero decir es que tienes que estar pendiente porque estas luminarias que son el sol y la luna van haciendo esos cambios tan abruptos tan rápidos entonces te van haciendo cambios que pasa de acuerdo a como está el sol el sol se va a ubicar en un lugar en un punto de tu carta entonces va a hacer un alumbramiento vamos a decirlo así y va a sacar por ejemplo Tauro ahorita tiene el sol en la casa 12 con Aries entonces que pasa ese sol en la casa 12 va a sacar todo la porquería que tiene en la casa escondida pero el mes que viene va a estar el cumpleaños tiene el sol sobre él pero hay que chequearse diariamente con el signo porque muchas veces yo me meto en miles de páginas en el zodíaco y todos los días me sale algo distinto bueno porque todos los días algo distinto porque la luna va caminando claro la luna va caminando la vida todos los días cambia en dos minutos ajá y cada vez que pasa una hora va cambiando y cada segundo es distinto y cada segundo se está yendo la vida se está yendo tú por eso hay que vivir este instante porque es el único que existe es así Géminis 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 hay un momento un poquito difícil en estos días con Géminis porque está como que tomando decisiones y Géminis cuando toma decisiones es lo difícil porque piensa demasiado a las 8 de la mañana piensa en rojo a las 10 de la noche piensa en azul y si vamos a la 1 de la mañana está pensando en blanco entonces es como muy difícil tomar esas decisiones que tiene que hacer las decisiones en que vienen en este mes vienen con decisiones laborales que voy a hacer yo con lo que necesito hacer laboralmente entonces esas decisiones van a ser muy difíciles para él para Géminis sobre todo por esa locura de mente que tiene y que quiere hacer mil cosas a la vez paciencia analícense ustedes hacia adentro hacia adentro ver que es lo que deseo y quiero de verdad y no pensar en tanto pajarito pero venía volando para atrás como digo yo hay que pensar en que es lo que yo deseo si yo quiero ser un astronauta bueno vamos directo a buscar la página de la NASA porque para allá voy es lo que hay que hacer con Géminis durante este tiempo si no nada se te va a concretar nada hay que buscar concreto y justo para allá quiero ir bueno vamos a hacer una pausa y en la próxima parte seguimos igual con Mario y los otros signos que nos faltan hacemos una pausa y ya volvemos chica 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 chica